Mi nombre es Gualberto Alonso, el día de hoy venimos del programa nacional de educación vial servidores cívicos 2021, trabajando en conjunto con municipalidad PMT Tazisco. Con mis compañeros venimos a dar lo que es la educación vial, ya que en el artículo 46 de la ley de tránsito nos habla sobre eso. Mi nombre es Katherine Alicia Pérez Rodas, también pertenezco al programa nacional de educación vial servidores cívicos 2021. El día de hoy les quiero hablar acerca del tema de trilogía vial, está compuesto por tres factores, el cual es factor humano, factor vehicular y factor ambiente. El factor humano está compuesto por lo que es el peatón, el pasajero y el conductor. El factor vehicular está compuesto por el vehículo liviano que puede ser una bicicleta hasta un transporte pesado como un trailer. De igual manera el factor ambiente que está compuesto por todo lo que nos rodea en la vía pública. Las recomendaciones que hacemos a los conductores es de que siempre tengan el debido cuidado cada vez que van al volante. De igual manera los peatones fijarnos en lo que es el paso de cebra, ya que es bastante importante utilizarlo. Y de igual manera pues como pasajeros también no distraer a lo que es el conductor y siempre ir en una forma correcta sentada al lado del conductor. Mi nombre es Tania Victoria y pues yo les hablaré un poco acerca de los temas que andamos impartiendo como servidores cívicos. Uno de los temas es la vía pública. La vía pública la encontramos en el artículo 2 de la ley de tránsito y nos dice que es toda carretera, calle, camino o avenida. También encontramos vía pública en el artículo 23 de la ley de tránsito que ahí nos indica las restricciones o prohibiciones de la misma. Ahora bien, también les hablaré de los usuarios de la vía pública que son los peatones. ¿Qué son los peatones? Pues somos nosotras las personas que transitamos a pie por la vía pública. Y como peatones también tenemos responsabilidades y obligaciones, las cuales son utilizar nuestras zonas de seguridad. ¿Cuáles son nuestras zonas de seguridad? Pues son las banquetas o aceras, los pasos peatonales o pasos de cebra. La banqueta la encontramos en el artículo 7-1 del reglamento de la ley de tránsito donde nos dice que es un espacio destinado para uso exclusivo de nosotros los peatones que siempre las vamos a encontrar a los costados de la calle o camino o carretera. Ahora bien, el paso peatonal lo encontramos en el artículo 7-74 en el cual nos indica que es una serie de líneas blancas que están plasmadas en el asfalto, en el cual es también de uso exclusivo para nosotros los peatones. Pero siempre hay que tomar en cuenta, ver a los costados y siempre ver que no venga ningún vehículo para poder cruzar. Mi nombre es Karen López, pertenezco al grupo de servidores cívicos de Tazisco. Les hablaré acerca de lo que es el semáforo. El semáforo es un dispositivo de señalización. Mediante su función principal es regular la circulación de vehículos, peatones y bicicletas, dándoles el derecho de paso. También su función es dar con señales luminosas a los vehículos el paso. También sus colores principales es el rojo, el amarillo y el verde. El rojo un alto total, el amarillo disminución de velocidad y el verde inicial marcha. En Tazisco contamos con dos semáforos en las calles principales.